Soy Lita Cabelludo, gitana aragonesa. Vivo en Holanda. Pinto la mirada y la piel de la gente, su verdad y su alma. Me gusta innovar, escribir, esculpir, fotografiar, crear. Ahora mis cuadros se exponen en los principales museos de todo el mundo. Todo el éxito que tengo hoy lo debo a mi esfuerzo, trabajo, superación y sobre todo a la suerte de haber encontrado mi vocación y pasión, la pintura. Hola, soy Camela y eso lo hacemos para acordarnos de todas las mujeres trabajadoras, en este caso, las pintores.